que va a abordar es patología tubárica crónica y aguda, ¿correcto? Entonces, estaremos atentos a este problema a veces tan difícil de evaluar las trompas por el ultrasonido. Doctora. Gracias de nuevo. Buenas tardes. Y bueno, ya estamos empezando la última parte de la tarde. Ya se ve cansante en la sala. Esperemos que sea ligerito y terminemos pronto. Bien, me toca hablarles de la patología tubárica crónica y aguda. Empezaremos diciendo que la ecografía ya hemos ido viendo que es una técnica que permite valorar los órganos pélvicos con bastante eficacia y precisión. Pero la trompa es una estructura tubular que en condiciones normales no se visualiza. Las patologías más frecuentes que vamos a encontrar en la trompa son el embarazo ectópico y la enfermedad inflamatoria pélvica. En todas sus formas, el complejo tubovárico, el absceso tubovárico, el piosalpings y el hidrosalpings. El embarazo ectópico en la trompa ha pasado a ser de un diagnóstico de urgencia a un diagnóstico precoz. Antes, los diagnósticos de embarazo ectópico se hacían por la clínica paratosa que presentaba por ya las consecuencias que tenía este embarazo ectópico. Hoy en día, se pueden diagnosticar, mediante la tecnología que ha mejorado tanto, embarazos ectópicos y esto es importante por la posibilidad de realizar tratamientos conservadores. Para el diagnóstico del embarazo ectópico tubárico, disponemos de unos signos directos y de unos signos indirectos. Empezaremos por los directos. Como es obvio, los signos directos son el visualizar estructuras ya desarrolladas, como son la vesícula vitelina y la estructura embrionaria. El Doppler Color nos va a ayudar mediante la visualización de vascularización alrededor de lo que es la vesícula y flujos de baja resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de embarazo ectópico en el que se puede visualizar la vesícula vitelina y este halo alrededor vascularizado. Otros dos ejemplos, uno incipiente y otro ya muy evolucionado, con un embrión con embriocardio positivo. No hay duda de que se trata de un embarazo ectópico porque no está en la cavidad. Aquí tenemos un bonito ejemplo. Estamos viendo un saco gestacional con un embrión. El Doppler nos ayuda a visualizar este halo vascularizado alrededor de lo que es el saco gestacional y los índices o los flujos son de baja resistencia. El embarazo ectópico, naturalmente, también puede ser gemelar, como es este caso. Aquí vemos dos vesículas, ambas con la vesícula vitelina. Quizás la pérdida de calidad de la imagen no permite verlo bien, pero están las vesículas vitelinas. ¿Y los signos indirectos? Cuando no observamos ni saco gestacional con vesícula vitelina ni embrión, hay unos signos indirectos que nos orientan. Estos signos son el hemoperitoneo, el hematosalpings, y signos endometriales, tales como son la ausencia de saco gestacional cuando tenemos una beta positiva, una reacción decidual y la imagen de pseudovesícula. El hemoperitoneo está producido por la rotura de los vasos tubáricos por el crecimiento del embarazo ectópico, por erosión. Y se visualiza, en función de la gravedad, en fondo de saco de Douglas, en las partes más declives, un líquido con ecos difusos que nos indican que se trata de sangrado. Aquí tenemos, hemos visto el ovario, la vesícula y cómo se va formando aquí un sangrado coagulado. Se trata de un embarazo ectópico estallado. Esta es una situación de urgencia, naturalmente. Otras veces podemos adivinar el saco gestacional rodeado de sangre dentro de la trompa y ya saliendo fuera a la cavidad peritoneal. Otro ejemplo de sangrado en la trompa. Y la ausencia de saco gestacional en la cavidad con una beta positiva nos obliga a ir a la búsqueda de este ectópico. No siempre se encuentra y a veces requiere seguimientos durante una semana o diez días. También la reacción decidual que se produce es sugestiva de embarazo. Pero en este caso siempre está la duda de si es que no ha salido aún porque no se puede ver la vesícula por pocos días o que está fuera de la cavidad. Muchas veces también obliga seguimientos durante una semana o diez días hasta que se puede visualizar el saco gestacional en la cavidad o bien fuera de la cavidad. Y finalmente la pseudovesícula que no es más que líquido entre las dos capas endometriales y que aún causa más problemas porque puede dar lugar a pensar que es una gestación incipiente, no apurar la exploración y estar dejándonos un embarazo ectópico fuera de la cavidad. Tampoco excluye un embarazo ectópico el hecho de que la paciente tenga una salpingectomía. Aquí les presento un caso por un ectópico anterior de salpingectomía y que en la porción intramural de la trompa se ha desarrollado un ectópico. Así como tampoco excluye un embarazo ectópico como es este caso, aquí el ovario, aquí el embarazo ectópico, la presencia de un DIU. Tanto en la cavidad como fuera de la cavidad pueden desarrollarse embarazos. El diagnóstico diferencial del embarazo ectópico debe hacerse con el cuerpo lúteo que muchas veces también la imagen es tan parecida que causa problemas porque tampoco podemos excluir un embarazo ectópico ovárico. Esta imagen sería perfectamente compatible con un embarazo ectópico dentro del ovario porque vemos estructura ovárica, vemos este halo refringente, vemos esta porción central anecogénica y vemos este rodete vascular. O como este otro caso, ovario derecho con dos cuerpos lúteos y el ectópico en el lado izquierdo. O sea que la exploración del embarazo ectópico no es nada fácil. Tenemos datos indirectos, tenemos una beta que está subiendo y hay que ir a la búsqueda. Y como ya he ido comentando, no siempre el primer día se puede resolver el caso, sino que hay que hacer seguimiento, ver si la beta sube, si se estanca, si baja, porque está haciendo una resolución espontánea. Y aquí un ejemplo de embarazo ectópico en el ovario. Vemos esta formación dentro del ovario, esto sería todo el ovario, que probablemente es funcional, y el embarazo ectópico. Es muy poco frecuente el del ovario y realmente debe buscarse cuando no se encuentra en ninguna otra ubicación, tal como la trompa, cornual, cervical y naturalmente en la cavidad. Entonces a explorar bien el ovario porque también puede estar en el ovario. También hay que hacer diagnóstico diferencial con los miomas subserosos, especialmente los que están a nivel de cuernos y están necrosados, como este caso. Es un mioma cornual con necrosis central. Aquí otro caso de mioma cornual. Aquí vemos el útero, el endometrio, este mioma con esta parte central necrosada. Y aquí un ejemplo de mioma necrosado. Esto sería el cuerpo uterino. Aquí parte del endometrio. Y un poquito más arriba, el ovario con su cuerpo lúteo y el embarazo ectópico. O sea, para complicaciones más. Y aquí otro caso de cuerpo uterino, mioma necrosado y embarazo ectópico. Tenemos una prevalencia de embarazo ectópico importante en nuestra institución porque somos centro de referencia en reproducción y las pacientes que han sido sometidas a reproducción asistida tienen una tasa de embarazo ectópico superior a la población normal. Así que tenemos una casuística importante. También debemos hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad inflamatoria pélvica y aprovecho para poner esta imagen para entrar ya en el tema para decir que muchas veces la enfermedad inflamatoria pélvica no permite distinguir ninguna estructura entre ovario, trompa, del conglomerado que se hace entre todas las estructuras. Y pasamos ya a la enfermedad inflamatoria pélvica, que es una entidad que carece de definición precisa y comprende las distintas fases evolutivas del proceso infeccioso, incluyendo la participación de cualquiera de las localizaciones de las estructuras uterinas, como son el endometrio, las trompas, también el ovario, los ligamentos y el piretoneo. La inflamación de las trompas es el componente más característico y común. También puede ser la enfermedad inflamatoria pélvica secundaria a una intervención quirúrgica, a un aborto, a un parto o consecuencia de infección sistémica. Sin embargo, el mecanismo más frecuente es secundario al ascenso de gérmenes a partir del tracto genital inferior. Como podemos ver, desde el tracto inferior los gérmenes pueden subir y seguir cualquiera de los caminos que tienen abiertos. Y es importante, ¿por qué? Porque es una enfermedad frecuente y porque deja secuelas. Las principales secuelas de la enfermedad inflamatoria pélvica incluyen el dolor pélvico crónico, la esterilidad y la gestación ectópica. ¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad inflamatoria pélvica? Bueno, lo primero la exploración clínica, la analítica, obviamente, la icografía transvaginal, que es el centro de nuestra exposición, y exploraciones complementarias invasivas, como son una posible punción para obtener material de cultivo, biopsia endometrial y la paroscopia. La enfermedad inflamatoria pélvica puede ser unilateral o puede ser bilateral afectando ambos anexos, donde no distinguimos, en este caso, ovarios de trompa que son conglomerados que no permiten individualizar las estructuras. ¿Qué signos ecográficos debemos estudiar para seguir una sistemática de estudio de la enfermedad inflamatoria pélvica? Pues primero, la forma y el contenido. En el corte longitudinal, habitualmente, en las primeras fases sobre todo, adquiere una forma de pera uvoide. El contenido es en ecogénico o contiene ecos de baja intensidad. Debemos estudiar la estructura de la pared, observando si hay tabiques incompletos, el signo de la rueda dentada, que ya explicaremos, así como el signo del collar de perlas. Debemos estudiar también el grosor de la pared. Si está engrosada por encima de los 5 milímetros, según el estudio de Temer Trisch, que después veremos, es un signo de que hay una inflamación de la trompa. Y también estudiar la afectación ovárica, o bien si no la hay, o si la hay, si es un complejo tubo ovárico, donde podemos distinguir el ovario de la trompa, o bien cuando la enfermedad ya está muy evolucionada, se forma un conglomerado en forma de acceso que no se distingue el ovario de la trompa. Iremos viendo ejemplos de cada uno de ellos. La trompa solo es visible si hay líquido libre. Ya lo hemos dicho al principio, es una estructura tubular muy fina que en condiciones normales no se visualiza. Aquí, como hay líquido libre, podemos visualizar esta estructura que es la fimbria, el final de la trompa. Y aquí, en este vídeo, podemos ver cómo la fimbria está flotando en este líquido libre. Es las únicas oportunidades que tenemos de ver la trompa normal. Esta trompa no es patológica, es normal. Lo cual, ver líquido y ver la trompa normal también es un dato tranquilizador. Como decíamos, cuando la trompa se inflama, se cierran las fimbrias y el contenido líquido confiere esta forma de pera a la trompa, enclaustrando el ovario, pero aún siendo visible. Como en este ejemplo, aquí vemos la trompa llena de líquido y el ovario. La formación de los tabiques incompletos sigue esta evolución. La trompa se inflama, la fimbria se cierra, provoca la distensión y acumulando líquido, cuando la trompa se dobla o rota sobre sí mismo, forma estas pseudo-tabicaciones típicas que se ven en estos procesos. Aquí tenemos una trompa llena de líquido, y cuando ya se repliega sobre sí misma formando estos tabiques incompletos. Otro ejemplo ya de trompa muy replegada sobre sí mismo con tres falsos tabiques o tabiques incompletos. Y aquí sí que nos es de ayuda al 3D. Esta mañana ya les he mostrado un ejemplo, aquí les muestro otro. Una formación algo compleja con tabiques que parecen gruesos, otros que parecen finos, pseudo-tabiques, y la aplicación del modo inverted nos muestra con toda nitidez que se trata de una trompa llena de líquido. La misma trompa. El signo de la rueda dentada se forma a partir de la trompa normal que se inflama por una salpingitis, se produce un engrosamiento y al producirse el engrosamiento estas imágenes de digitación forman lo que se llama el signo de la rueda dentada. Aquí tenemos un ejemplo, este sería el dibujo, y aquí vemos un conglomerado quístico con falsos tabiques, y aquí vemos este signo de la rueda dentada, estas formaciones digitiformes hacia el interior del líquido. Otro ejemplo, quizás más claro, de rueda dentada. El siguiente paso es que esta trompa se llena de líquido produciendo hidrosalpings y entonces el signo de la rueda dentada por distensión de la pared de la trompa pasa a formar el quiste, ahí el quiste, el signo en collar de perlas, que son las mismas invaginaciones que por la distensión se vuelven más pequeñas. Y aquí tenemos un ejemplo del signo de collar de perlas. Y aquí vemos el ovario que está pegado, pero no afectado. Otro ejemplo, no siempre las imágenes son tan nítidas, hay veces que hay que ir a la búsqueda de estos signos. Un ejemplo del engrosamiento de la pared de la trompa, vemos una formación tubular líquida con este engrosamiento de sus paredes. Y este estudio que ya les he mencionado de Timor Trich concluye que el grosor de la pared en la enfermedad inflamatoria pélvica aguda se muestra gruesa en el 100% de los casos, mientras que en la fase crónica en el 97%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. El hecho de que en la fase aguda la pared está engrosada mientras que en la crónica no. Y está fina en la crónica mientras que en la aguda no está fina, sino que está gruesa. Y en cuanto a los signos de la rueda dentada y el collar de perlas, vemos que en la fase aguda la trompa adquiere el signo de la rueda dentada, que es el engrosamiento con las formaciones digitiformes hacia el interior que se ven muy bien. Mientras que en la fase crónica la pared de la trompa está distendida y se forma el collar de perlas. En cuanto a los tabiques, que no tiene diferencias estadísticamente significativas, es más frecuente en la crónica que en la aguda, pero en una proporción amplia en ambas fases. El Doppler color nos ayuda para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica pues poquito. De hecho, está más relacionado con los signos inflamatorios que con la propia enfermedad. Nos va a ser más útil en el seguimiento de esta enfermedad. Al principio está más vascularizado y los índices son de valores más bajos. Mientras que en la evolución esta vascularización va disminuyendo y los índices son más altos. Pero en sí mismo no tiene mucho valor si no es con el seguimiento. Y hemos dicho que había que valorar también el ovario si no estaba afectado. Si estaba afectado por un complejo tubo ovárico en el que podemos distinguir aún la estructura ovárica como nos muestra el dibujo de Néter. Aquí tendríamos el ovario y la trompa que prácticamente envuelve al ovario llena de líquido. Este sería un ejemplo de ovario con trompa rodeando y de paso pues esto casi sería ya un signo de collar de perlas porque se parece ya muy distendida. otro ejemplo de ovario rodeado de una pared engrosada de una trompa otro ejemplo de ovario todo esto sería complejo tubo ovárico rodeado de trompa. Pero cuando este complejo se complica se infecta y ya forma un acceso tubo ovárico cada vez es más difícil distinguir la estructura ovárica. Aquí aún parece que vemos el ovario pero realmente el cuadro ya está muy complicado. Aquí ya no vemos estructura ovárica reconocible y aquí ya no sabemos si es trompa si es una tumoración si es ovario. Aquí si no es la clínica la analítica y el concurso de los signos y la exploración física realmente es difícil de diagnosticar solo por la imagen porque podría ser cualquier cualquier enfermedad. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con imágenes de origen no ovárico como son los quistes de paraovario las hidratides de morgani las bolsas adherenciales la congestión pelviana patología derivada del ureter patología de origen digestivo y también naturalmente patología derivada de la gestación ectópica y también de origen ovárico de origen ovárico perdón como son quistes serosos mucinosos endometriósicos y quistes hemorrágicos vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno el quiste de paraovario que suele ser un quiste líquido totalmente no presenta tabicaciones y a diferencia del hidrosalping suele ser más esférico no tan enlongado en forma de pera pero bueno hay que tenerlo en cuenta para el diagnóstico diferencial aquí un quiste de paraovario de tamaño más pequeño de forma más ovoide con el ovario por eso estamos seguros que no es ovárico pero no podemos asegurar que es un quiste de paraovárico o una trompa la congestión pélvica y para mencionar utilidades del doppler color realmente si no disponemos de doppler color estas imágenes tubulares pueden confundirnos perfectamente con líquido en la trompa mientras que si ponemos el mapa color vemos que se trata de vasos este es un eréter dilatado y el signo primordial que nos indica que es un eréter un eréter dilatado primero que no se colorea con el doppler color y después el signo en punta de lápiz que lo tenemos aquí es la entrada del eréter a la vejiga y aquí tenemos una exploración que fue muy complicada donde vemos la vejiga el eréter la punta de lápiz y un corte del propio eréter más arriba pero que por el propio peso había caído había caído y se ve como una estructura esférica cuando en realidad es un corte transversal del propio eréter los quistes adherenciales también son motivo de confusión la clínica y la analítica nos ayudan mucho al diagnóstico diferencial y el mucocel aunque sea una entidad muy rara hay que tenerla en cuenta yo el primer mucocel que vi hace años no sabía que era y es característico de esta entidad las capas de cebolla las capas de cebolla que caracterizan al mucocel la primera vez que lo vi lo di de patología tubárica sin filiar porque no sabía lo que era y bueno la cirugía y la histología demostraron que se tratará de un mucocel después con poca frecuencia pero hemos ido viendo y hay que tenerlo en cuenta también de la apendicitis porque además la clínica es muy parecida una clínica no siempre es clara la clínica de la apendicitis y es dolor malestar fiebre leucocitosis y siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial entre patología anexial inflamatoria y la apendicitis pues el tratamiento tampoco es el mismo por lo menos de entrada al igual que el plastrona apendicular este es un caso de plastrona apendicular que nos confundió pensando que era una anexitis crónica muy evolucionada y era un cuadro digestivo entrando en el diagnóstico diferencial de la patología ovárica el quiste seroso naturalmente también nos puede confundir el quiste hemorrágico que siempre lo tenemos en todos los en todos los diagnósticos diferenciales tanto de la patología ovárica como la anexial y el quiste mucinoso este ya lo han visto esta mañana pues también nos puede confundir con una con un cuadro de anexitis y ahora como veo que estamos ya todos muy así calladitos y muy cansados les invito a participar bueno en la ecografía bidimensional vemos que se trata de una masa compleja ¿compleja por qué? porque tiene tabiques gruesos no parecen incompletos no sabemos muy bien que se trata bueno vamos a hacer un 3D el 3D aquí aún no está trabajada el render aquí no vemos nada como si no estuviera el multiplanar me gustaría que opinaran si les parece un quiste mucinoso o un hidrosalpings ¿cuáles opinan que es un hidrosalpings? a mano ¿y qué es un quiste mucinoso? empatados pero yo diría que más hidrosalpings vamos a ver qué nos dice el 3D pues es una trompa completamente enrollada y doblegada sobre sí misma que va dando vueltas y forma estas imágenes de pseudotabicación bueno son estas pequeñas ayuditas que nos da el 3D se puede diagnosticar muy bien con ecografía convencional pero realmente en algunos momentos si hay un 3D una captura y una reconstrucción offline siempre ayuda con el endometrioma naturalmente ¿por qué? porque si toma esta forma oidea como en este caso y tiene ecos difusos que en este caso son de endometriosis pero se pueden confundir con contenido hemático purulento pues nos puede confundir y muy brevemente y muy brevemente por decir que antes no veíamos carcinomas de trompa y de unos años para aquí estamos viendo entonces al igual que decía por la mañana con el tumor borderline o igual antes se infradiagnosticaba el carcinoma de trompa o bien bueno pues hay más carcinoma de trompa aún en la literatura estamos leyendo que representa menos del 1% de los cánceres ginecológicos pero en nuestra experiencia en los últimos 3 o 4 años hemos visto por lo menos de 1 a 2 por año y su forma de presentación es muy variada desde este por ejemplo que vemos aún la estructura ovárica aquí con estos foliculitos y esta forma elongada con esta imagen de papila o aquí con estos pseudotabiques y estas imágenes de papila papila que al estudio 3D vemos perfectamente al igual que en los quistes de ovario que penetra dentro de la papila y tiene unos vasos de calibre y grosor considerables que cuando la aislamos también tiene archuns arteriovenosos una arquitectura irregular y lagunas vasculares con lo cual son signos que orientan hacia malignidad o como en este caso que vemos aquí vemos parte del útero es que se me está acabando la pila de esto parte del útero es que aquí sí que es importante esto es parte del útero aquí tenemos el ovario izquierdo y aquí tenemos el ovario derecho y junto al ovario derecho vemos esta formación perdón uy no esta formación es que ya estoy acabando no sé si vale la pena esta formación parece sólida tiene refuerzo y que nos llama la atención pues bueno esto se trataba de un tumor de trompa maligno cortado de manera transversal sería esta misma trompa que vemos que está con vascularización central así en forma elongada y ya está muchas gracias por su atención que estaba como perdiéndose la señal hacía rato las preguntas ahora o final ahora las preguntas perfecto alguna pregunta en relación a patología tubárica ok entonces agradecemos la participación de la doctora Pascual y pido a usted por favor fortes aplausos gracias bueno gracias a todos ustedes